Nos invitábamos a dormir. Las vacaciones de verano también pueden disfrutarse entre letras y mundos de fantasía en las 20 bibliotecas públicas del municipio de León. Me la estoy pasando bien, estoy haciendo manualidades y cuentos inventados. Se trata del programa Mis Vacaciones en la Biblioteca, al cual se han inscrito más de 1,084 niños de entre 6 y 12 años de edad, que bajo una temática futbolera son inducidos al gusto por la lectura. Testimonio que tenía tres hijos, el menor de nombre Bobalicón. Reconocemos a plenitud la importancia del juego en conjunto, como ya nos lo demostró Alemania en la final del Mundial, y sobre todo de la participación de cada uno de los integrantes para llevar a cabo una labor tan fina, tan precisa como es anotar goles. Esto lo resguardamos desde nuestras bibliotecas con libros y con lectura adecuadas a los niños. Dentro de este curso se realizan talleres y actividades lúdicas, como manualidades inspiradas en la lectura. La aceptación ha sido buena en los pequeños, que también se han dedicado a escribir cuentos de su autoría. Me la estoy pasando bien, me gustan todo mucho más las manualidades que estamos haciendo ahorita. ¿También has leído? Sí. ¿Qué has leído? Platicamos, ¿qué fue lo que más te gustó? Inventar un cuento. ¿También has leído? Sí. ¿Qué has leído? Platicamos, ¿qué es lo que más te ha gustado de lo que te han leído? Un libro llamado A Golpe de Calcetín. Este programa continúa abierto en las bibliotecas municipales durante las próximas cuatro semanas. Imágenes Juan Regalado, Daniel Martínez, Noticieros Televisa.